Robert Trujillo tocará junto a Korn en Colombia. Recordemos que hace menos de un año el señor Robert estuvo visitando el país hermano junto a Metallica, pero en esta ocasión lo hará bajo el motivo de acompañar a su hijo Gilles Trujillo, de 12 años, quien reemplazará a Fielder. Ver el otro video ya que te lo habíamos contado con anterioridad. Esto se dará durante la gira de Korn en Latinoamérica, que arranca el 17 de este mes. Korn estará de gira sudamericana presentando su más reciente álbum titulado The Serenity of Suffering. Y la presentación en Colombia será la primera parada. Aún se desconoce si Don Trujillo estará durante todo el tour del grupo liderado por Jonathan Davis. De lo que sí estamos seguros es de que semejante bestia, en el buen sentido, estará junto a Korn. ¿Tocará junto a su hijo en Argentina? Habrá que esperar. ¿Y ustedes qué opinan público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. ¡Suscríbete al canal! para ver mucho más.